Que yo aquí no gozo, así me dice el gente, pero yo vivo sabroso, con el Dios viviente Si yo ando con Cristo, y Él anda conmigo, pues lo que yo necesito, me coice lo pido No necesito sustancia para alegrar mi diario vivir, lo que necesita mi alma es que mi Cristo more en ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! No necesito sustancia para alegrar mi diario vivir Lo que necesita mi alma es que mi Cristo more en ti Si necesito sustento, que sufriendo me lo da Y a veces cuando me enfermo, me brinda la sanidad Que yo aquí no gozo, me dice el gente, pero yo vivo sabroso, con el Dios viviente Si yo ando con Cristo, y Él anda conmigo, pues lo que yo necesito, a Él se lo pido Bendito, bendito Dios de mi alma, hermano déle la gloria al que vive Bendito, gloria, gloria, gloria ¡Jesucristo! ¡De mi vida! ¡Santo, santo, 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 santo! Tu nombre Aleluya, aleluya, aleluya Quien vive mejor, quien vive mejor Respondan ustedes, los que tenemos a Dios, o los que no lo tienen Aleluya Nunca la mentira podrá con la verdad Si Jesucristo es la vida, lo demás es vanidad La plata es muy necesaria, pero no puedo hacerte feliz Y mucho menos la fama, esa experiencia ya la viví Pero, 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 pero Desde que conozco a Cristo Desde que conozco a Jesús Siendo gozo de verdad Este gozo es tan bonito Lo que sentimos es tan bonito Lo que sentimos es tan bonito Y él anda conmigo Pues lo que yo necesito A él se lo pido Bendito ¡Santo! A Jesús A Jesús siempre le pido Todo lo que necesito Y ahora me dio un vestido Un vestido Un vestido nuevecito Bienvenido Y de color blanquito Yo siempre lo cuido Me lo dio Jesucristo Jesucristo No lo dejo en el suelo Porque pa' las bodas del corredo ¡Oh, gloria! Dios de mi vida ¡Santo!